La presidenta Claudia Sheinbaum habló hace unos minutos en la conferencia mañanera al respecto de este caso Chiapaneco. Lamentamos el homicidio, el asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez en San Cristóbal de las Casas. Se está haciendo la investigación. El día de ayer la secretaria de Gobernación estuvo en comunicación tanto con el gobierno estatal como con la diócesis y con las autoridades eclesiales. Estamos coordinándonos para poder avanzar en la investigación y que este crimen no quede impune.